miren como arrancar un carro si se quedan botados y no les arranca el carro no con la llave normalmente miren lo único que tienen que hacer es ponerla así para delante ya que se vean la pizarra que se encendía entonces usando un cable como si fuera un control remoto pero no 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 wireless sino con con el cable miren este es el cable cablecito sencillo fino entonces este es el este es el el relay el donde de aquí se distribuye el contacto para que arranque el motor de del carro el motor de arranque entonces lo único que tienen que hacer es mira esto es una forma de hacer un puente ve le sacan de aquí entonces coge a ver como lo enganchó porque estoy usando ahí a ver miren como lo puse ve hay una vuertecita no ve hay una vuertecita aquí y entonces ahora lo ponen para atrás de ahí desde ahí donde se distribuye la la a el power para para el arranque del motor entonces esta es la otra punta del cable ven no ven a este cable que está aquí no ven en esa esquina que está ahí ese cable ese cable que está ahí la hacen así ahí miren déjame que puse me puse la tapa del o pueden venir acá miren deja pegarlo bien para que tenga buen contacto entonces mira del de la misma batería vamos a ver del de la misma batería a ver ahí está el carro prendido